Bueno, bueno, bueno chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo vídeo Que todavía no hemos probado este modo de juego, Rocket Racing La verdad es que me gustaría probarlo porque me han dicho que está muy guapito Y aquí hay varios modos de juego, estamos viendo, ¿no? Carreras clasificatorias, tutorial Podemos elegir el mapa que queramos jugar Tenemos, la verdad es que muchas, muchas cositas Muchas cositas Pero claramente primero vamos a jugar el tutorial Seleccionar Vamos a darle, a ver qué tal el tutorial El vídeo de hoy se va a tratar del tutorial Ya mañana podremos hacer alguna carrerita No sé cómo va, la verdad No sé nada de cómo va, o sea que Ya parece ir un poco malo, no, lo siguiente La verdad Pero nada, a ver qué tal A ver qué tal A ver, aquí tengo mi coche, ¿cómo se acelera? Que no sé cómo se acelera R2, sí, R2 Perfecto 500 kilómetros por hora 500 kilómetros por hora Tomar, tú me has cerrado Tú corres Derrape, ¿no? Si hago... ¿Cómo derrapo? Carga impulso ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo hago el impulso? Ah, al L ¿No? Al L2, ¿no? Ah, al triángulo Triángulo, vale, vale, vale L2 que es para frenar, ¿no? Sí, para frenar, vale, vale Ahí está, ahí está No vendiendo kilómetros Por hora Llevar cuidado con las cumbitas Siempre X Obstáculo X Eh, no he llegado No he llegado Es que me han dicho que le da la X en ese momento A mí déjame darle a la X cuando yo quiera, ¿vale? Más recto, más recto Ahora Ahora sí Pues no Pues no Dígame que darle a la X entonces A ver, hay que darle 3, 2, 1 Y ya Tampoco Eh Eh Ahí está Un poco más Un poco más Ahí Ah, vale Me pensaba Es que me pensaba que los cuadreaditos Eso eran que subía para arriba Pero no Hay que hacerlo en el borde En el borde lo haré En el borde lo haré Pero Pero Vamos a ver ¿Pero esto qué es? Ah Que lo tengo que mantener pulsado Ahora me acabo de enterar Ahora me acabo de enterar Entonces facilito Sí Ay, ¿qué? ¿Por qué no hago el hero? ¿Por qué no hago el hero? Seguro Lo mantengo pulsado Hasta donde Yo quiera Esto es como que vuela, ¿no? El coche Un tipo de cosa De volar Pero claro Tiene energía el coche Eh Aprender técnica avanzada O todo listo para la carrera Quiero seguir aprendiendo Quiero Seguir aprendiendo Pero bueno Pero bueno Pero bueno Cuadrado Qué bien Tenta no salirte De los límites A ver Hay que Darle para acá Ahí está Vale, vale, vale ¿Y ahora? No sé lo que voy a hacer Ah, será flecha para arriba Y cuadrado, ¿no? Ahí está Y ahora al contrario Vale Vale Me gusta Me gusta Perfecto No sé lo que estoy haciendo No sé lo que estoy haciendo Chicos Aceleramos Sin hacer la curva Con mucho derrape Que si no se va un poquillo Para los lados Como se nos acaba de ir Obstáculos Evita Bueno Bueno Como lo de evitar Un poco Ser un derrape con el coche Tío 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 Qué guapo, ¿no? Mira, mira, mira Mira qué derrape voy a hacer Mira qué derrape Aquí la verdad Es que hay muchos controles De cosillas, ¿eh? Vale Aceleramos Derrape Aunque nos topamos Pero no pasa nada Hacemos derrape Aceleramos Saltamos Y llegamos A la meta Todo listo Para volver a la salida Ha estado bastante bien, ¿eh? Ha estado bastante bien El entrenamiento A ver Un poquillo de Cómo va esto Cómo va lo otro Pero nada Eh Chicos Nos vamos a ver en el vídeo Mañana Con mucho, mucho más Y Haciendo Nuestra primera carrera Si no lo queréis perder Suscribís a mi canal de YouTube Dejad un buen pedazo de like En este vídeo Y nos vemos en el vídeo De mañana Con mucho más Adiós Dejad un poco más Vamos a ver en el vídeo Vamos a ver en el vídeo